Vamos a asegurarnos Porque si tiene mucha población Luego mantenerlos es un miniatur Oh, perfecto para la caballería Oh, ya complete todo Hostia, este sitio nos viene genial Excelente Vale, supongo que también tienen para Armas y armaduras Así que vamos a controlar Un poco lo que mejoramos Así está bien Vamos a dejar un Huequito Para Campesinos, para mantener la posición Parece por el momento nos ha Traicionado, es bastante fascinante Espera, estamos en neutral, no en aliados O sea, ya es una traición Así Casi una traición Han roto un acuerdo A traición Maldita sea Lo que os quiero decir es que me van a atacar Seguro Tarde o temprano ¿Van a necesitar un general para todo esto? Ellos van con capitán Podría ir yo con capitán también Esos ojalitos Similar Tienen Arqueros Ellos van a iniciar Así que bueno Yo tengo caballos, ¿no? Sí Oh, todo mi arqueros Bueno, esto va sobrao Vamos a mover la flota Hostia, ahí está flota, loco No, no, no Calla, calla, calla Nos revientan Vamos a hacer aquí también Joder, con los piratas, ¿no? Joder Vale, esto marcha Egipto Estamos en paz con Egipto Sí Sigua, estás bien Todo lo bien que puedes estar Sí Y Cartago No está muerta Y eso es raro, la verdad Cartago suele morir bastante rápido Numilla suele conquistar Cartago Que es lo más extraño de todo Y Macedonia ¿Por qué está aguantando tan bien a los brutos? Están aliados con los estipiones Hostias, tú ¿Qué carajo estáis haciendo? Enemigos, Cartago, Galia Las polis griegas e Hispania Ok Vamos allá Vale Vale Y el próximo plitán Let's go Un momento por curiosidad 16, 12, 35, 7, 28 Necesito comparar con alguien similar 36, 9, 21, 6 Oh Igual no sale más a cuenta tener piqueros Quizá, ¿eh? Excepto por proyectiles Contra proyectiles En realidad los piqueros puede que sean mejores lanceros Que los lanceros O plitar Vaya movida Vaya movida Vaya movida Vaya movida Yarniso Pim, pam, pum Genial Este ejército está bien Tal y como está No lo voy a tocar más Así que Vamos a hacer guarnición Más que nada Y esto Acabamos el turno que viene con Armenia Perfecto Igual debería hacer otro ejército más Y preparar el asedio Decreta Contra los brutos Y empezar la guerra de Roma Pero creo que Lo que vamos a hacer es declarar la guerra Tracia Y casi me preocupa más Tracia Creo que Tracia está increíblemente fuerte En serio Da un poco de miedo Las posibilidades Da un poco de miedo Jorsalén No estás bien aún ¿Hoy tocas trim largo? No Simplemente Directo Cuando esté Todo listo Acabaremos Pero Tengo planes Y acabar con Armenia Es uno de esos planes Es personal Psss Creo que ni la voy a luchar No vale la pena Chat Psss No vale la pena Jentuza Además ya luchamos en su capital Realmente ¡Victoria! Victoria Y... Y ahora Ya era hora Ya era hora De que no me traicionasen más A partir de ahora ¿Sabéis lo que son chat? Una facción destruida Eso es lo que son Y ahora Tenemos nosotros Ejércitos posicionados Para destruir A partida Problema de partida Es que tienen ahí Un territorio Que no son de carajo Tengo que ir yo Para conquistarlo Ese es el problema Esos no necesitas No, no, no No, no No, no Bueno, da igual Vamos a preparar La invasión de partida También Vamos a deshacernos De todos Chat De absolutamente todos Vamos a dejar esto En guarnición Me voy a llevar estos A reinstruir a la otra ciudad Ahí Eficios Tú, tú, tú Y tú Perfecto Muy bien Muy bien Estamos cumpliendo chat Estamos cumpliendo Hora de Poner torres Y ver nuestro territorio En todo su esplendor Qué ganas tengo De poder reclutar Catafractos En todos lados Chat Oh, Dios mío Me voy a llevar A este general Qué raro Qué raro que no me han atacado Tengo tres turnos Joder, qué raro Si aguanto este turno Va a ser Impresionante Vale Vale Ups ¿Es serio? Sí Estratega Nos sobra uno Cuatro Cinco Seis Tengo piqueros aquí Vale No está pensando En ese general ¿Tú quieres hacerme Uno de estos? Listo Ahí Vamos a preparar Tres Tres Campesinos Yo creo que aguantarán bien El orden público Y preparamos también La ofensiva de Egipto Vamos a atacar por todos los lados Básicamente Y mira Justo a tiempo Porque nos quiere atacar El faraón Justo a tiempo Vale Un vistacín a Susa Y compañía Cinco están bien No lo voy a poner más El ataque aparte Igual dentro de diez turnos Vamos a tomárnoslo con calma Por lo menos Un ratito Vamos a centrarnos en los problemas principales Ahora mismo Que es Macedonia Y Egipto ¿En serio Perdimos esto? Cer Los putos piratas Loco Gran batalla Bien ¿Es conquista mundial? No, no, no No es conquista mundial Vamos a restaurar El imperio de Alejandro Y... Nada más Y sí Obviamente nos vamos a pelear Contra Roma No queda otra El barquero tendrá mucho trabajo Pero no es el objetivo Llevará muchas almas al más allá Ya os digo Quiero acabar La campaña relativamente rápido Para poder empezar una más adelante Con mods ya que no se vayan a actualizar Y probablemente romper De un día para otro ¿Refuerzos? Ah, un general Un capitán Un campesino Los campesinos de rodas Ni más ni menos A ver qué tal las falanges Contra oplitas Cómo va el tema Tengo dudas Lo bueno es que tenemos arqueros Y los arqueros son buenos Contra los piqueros Y más si son levas de piqueros Pero las levas de piqueros Ya de por sí son realmente malas No estoy abriéndome con los caballos Para que no los Tarjeten Así lo que van a hacer Es ir así Y nos viene bien Aquí deberíamos estar bien ¿Veis? Se entra mucho en el flanco Y es exactamente Lo que vamos a aprovechar A ver si aguantan Nuestros oplitas lo suficiente Deberían Pero es pedirles bastante también Vamos a dar la orden Venga caballos Rápido Estamos aguantando Pero no vamos a aguantar Todo el tiempo que quiera Vamos a apoyar ahí ya Cuanto antes Dios vaya Cristo Que carajo Oplitas contra oplitas Es muy extraño En este modo ahora mismo Muy bien Es muy muy extraño ¿Vale? Vale Oh no Esos soplitos no van a caer bien Vámonos Vamos a planificar esto Un poco mejor ahora Nuestros oplitas Están bien Pero no están tan bien ¿Sabéis? Bien Vista perfecta Su general Vale Venía por mis arqueros Vamos a matar a ese general Cuanto antes Vale Apañamos Oye Los soplitas No os voy a engañar Contra otros soplitas Teniendo en cuenta Que ellos tienen las bonificaciones Por muy difícil No son buenos No son No son muy buenos Pero bueno Obvio Misma unidad Sin bonificaciones Va a ser peor El problema es que ahora El combate de oplitas Contra oplitas Es un poco Es un poco loco Un poquito loco De más El enemigo muestra Lo que vale de verdad No son soldados Sino conejos asustados Que huyen de nosotros Pero hemos cumplido Que es lo importante Rodas Sigue nuestras manos Y seguirá Es una victoria heroica Digna de los soldados griegos Y así como nos Nos pusimos Acá Nos iremos Supongo No hay mucho más que hacer La invasión La vamos a retrasar un poco La verdad Me han decepcionado Un poquito Los soplitas Pero también es verdad No tienen nada De experiencia Y creo que los macedoninos Tenían Varias unidades Muchas Casi todas Experiencia Y no uno Sino dos o tres De experiencia Y se nota Se nota bastante En batalla Así que vamos a calmarnos Un poquitín Y ver como se hacen las cosas Vale Vamos a poner ahí otra Aquí otra Y ahí tenemos que poner otra más Caballos Por fin Lo que quiero reclutar En realidad Es los legionarios Los legionarios De la Impresión Leucida Eso sí que tienen que estar bien No, muy bien Pero bastante bien Sí, estratega A la orden Vale Todo listo Carreteras Esto lo construyó la IA Por lo menos sabemos Así que Está funcionando Que oye Ni tan mal Pero no No queremos construir eso Este que se queda aquí Uno Espera Tenemos que Reinstruir la caballería Entre otras cosas Wow Está tocado ese ejército Caballería en tres turnos Para reinstruir Vamos a reorganizar esto Un poco Así Queda un poco más bonito ¿No? Hostia Los tanques Claro No 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 Nos quedamos con los tanques No pasa nada No se vio Es que ya son los buenos Chat No vale la pena Necesito un general Están los dos ocupados ahí Necesito otro general Para poner ahí una torre Puedo llevarme Este Egipto Victoria Contra los piratas Chat Es nueva Vamos a reinstruir Esa flota Y Vamos a reinstruir A estos Y nos preparamos Para la invasión de Grecia Dos turnos Maldita sea Faraón No podías haber Esperado dos turnos En serio Vamos a asustarlo Aunque sea Recluto otro ejército más O sea El dinero Da igual El dinero Da un poco igual Podríamos reclutar Otro ejército Y otros dos O tres O cuatro más También O cinco Tema es eso Tampoco quiero invertir demasiado En crear ejércitos Que No tienen mucho futuro ¿Sabéis lo que os quiero decir? Aquí ahora vamos a poder hacer los Catafractos En Tarso Eso va a estar genial Tenerlos ahí Quiero tener tres arqueros Por ejército Creo que tres estaría bastante Bastante bien Vamos a hacer aquí dos más Para iniciar ¿Sabéis? Para iniciar Y quizá Centrarnos en Una unidad Que es importante Otros arqueros Etcétera Algo de versatilidad Chat Si lo sé Un poquito Un poquito Basto Está ahí en su frontera Sin decir nada Oh Me quedo sin población Terribles Noticias Sin población Terribles noticias Vale Vamos a tener que enviar Un destacamento De población Chat Urgentemente Además Oh no Y por eso Terminar a veces No es bueno ¿Vale? Por eso No por nada más ¿Cuándo Empieza tu territorio Y cuándo acaba Compañero? Ahí es como Se va a enfadar ¿Verdad? Eh No tanto Vale Bien Hacen falta Muchos Muchos Quesitos Ovejita No Chat ¿Es posible Que haya pasado De turno Sin tirar Oh no No pasa nada No pasa nada En realidad Que ha cambiado No es tan grave Chat Construid una torre Oveos Mi señor Construid una torre Oveos Construid una torre Oveos Atención Oveos Ya está Exquisito La población Igual es cosa mía Pero la población Nos tiene que estar Empezando a subir Descaradamente Está empezando a subir Mucho 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 Vale Flota Lista Ejército Listo Excepto la caballería Maldita sea Un turno para la caballería Oh No puedo recortar caballos aquí Me falta aún ese edificio Maldita sea En ninguno de estos En serio En ninguno de estos Tengo para caballería Grandísimos errores Necesitamos este edificio Para los No es piqueros Argiáspides Para los legionarios Argiáspides Necesitamos este edificio Creo yo O igual es la de 24.000 No sé Pero bueno Piqueros Argiáspides Son mejores que los Piqueros normales O sea Nos interesa igualmente Tenerlo Obvio Otra cosa que podría hacer Es Ir con esto Enlistar un territorio En el que diga Eh Igual ahí hay Caballos Y ya está Los caballos no los necesito Para un asedio Uh Esos sí que son caballos Chat Joder Vamos a reclutar algo Piqueros Piqueros quizá Son bastante útiles En realidad Son buenos No hay que subestimarlos Y además Si los puedo poner En formación Lancero Y ser útiles Eso Eso solo es bueno Eso no es malo Eso es bueno Vamos a repoblar Un poquitín Y tú Vale Bien Muy bien Chachi Vamos a esperar ahí En ese puente Partia Vamos a ir Pasito a pasito Con los dos ejércitos Por si acaso Aunque deberíamos poder Conquistar las dos ciudades En un solo turno Si me apuráis Pero Prefiero Prefiero ir con calma Contra Partia Esculapio Errores Perfesto Ahí estás Y ahora Griegos Alzaos Va a tener que pelear Esto ¿Verdad? Eh Vamos a pelear Esperad mi orden Unidades Unidades Formación original En serio Me gusta Lo respeto Lo respeto mucho Igual no es la mejor Idea que has tenido Y esto igual No es la mejor Idea que he tenido Yo Vamos a dejar Los elefantes Hacer su trabajo Solitos 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 Solos Unidades Unidades ¿Les ayudo? Es que tengo miedo, eh Tengo miedo que se líen a hostias también conmigo Tengo un poquito de miedo de eso, nada más No, avanza normal Llegan los refuerzos Iniciamos con el general y luego dejamos a los piqueros y... Hoplitas a hacer su trabajo Bien, perfecto Salió mucho mejor de lo esperado Oh, vaya Ahí, mientras estáis calmados, ahí tranquilos Siempre sí, niña No, mi general, cuidado Le voy a dar a terminar, porque estaba ahí mi general en medio de todo el salseo Y no quiero líos Muy bien, misión cumplida Y avanzamos, por supuesto Ahora sí, vamos a acabar con... Los egipcios, chat Ahora sí, ahora sí, de verdad, la buena Necesitamos a los caballos, pero bueno Llega el turno que viene, chat Turno que viene Y los tenemos ahí Partia listo Y la invasión de Grecia Oh, vaya Oh, vaya, 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 vaya Uy, 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 chat Mi ejército este es nuevo O sea, los caballos son buenos Pero todo lo demás es nuevo Probablemente perdamos contra esta gente Vamos a ver si esto sigue siendo los brutos Si esto sigue siendo los brutos Vamos a ver si conseguimos atacar aquí en Esparta Con un poquito de suerte Va siendo hora de hacer Tropas buenas, chat Vamos a tener que ponernos a aldea Hola, ya está reclutando Cosa fina ahora mismo ya Y este ejército Marcha Pero aún le queda Necesitamos poner esto ya A la orden Necesitamos cinco reclutas más Y este ejército está listo Listo Dos darqueros A la orden A la orden Oh La batalla de Saw ¿Lo qué? Sawi es Bueno, vamos Vamos a intentar resistir No sé cuánto aguantaremos Pero vamos a hacer que les dola un poco Esperad mi orden Obvira Unidades a la caraballería ¿Quién es el capi? Tú A ver a dónde van Eh, disculpa Enemigos atravesando las murallas Esos son chetos Hostios Esos son chetos Tengo un general Usaría el general Para hacer Sí, claro que usaría el general Para hacer esto ¿Quién soy Sino yo? No suicides a tu general ¿Qué es? Tu general es una vergüenza Huye ¿Cómo puede resistir su ejército Cuando él muestra tal coraje? Tu general ha desperdiciado su vida Y ahora es pasto de los gusanos Sus hombres muy pronto serán carroños Que sepáis que me río yo De los que se están riendo ahora Porque en la plaza Tus unidades no retroceden Y luchan hasta el final Así que Esto no cambia nada En realidad Esos son agros Tampoco están haciendo nada terrible Si hubieran atacado a mis unidades Me hubiera dolido Pero Realmente Podríamos haber usado Podríamos haber usado esta caballería Contra los carros Tirando jabalinas Hubiera hecho mucho más Vale, vamos allá A las defensas interiores La muralla ha caído ante el enemigo Y los dioses nos han abandonado Tenemos que luchar En La plaza Marqueros Vamos a tirar los proyectiles también Vamos a ver si conseguimos Bajarle mucho la moral Para que no pare de huir Cuando venga a pelear Más adelante Tiradores Por aquí no vienen No vienen nada serio por aquí Vamos a ir a por ellos De pecho Ataque a esos arqueros Vamos a dejar estos aquí Y estos acá Me he quedado sin flechas ya Sin flechas Sin lanzas Sí, parece que sea Estaba pensando que estos hostigadores Me iban a hostigar Pero claro Como es El pathfinding del Rome 1 Van a tener que venir de pecho Vamos a dejar uno de doplitas Y este aquí Vamos a usar los piqueros Para otra cosa más interesante Para aguantar esto Y atacar por un flanco Más adelante Sabéis que vamos a ir al ataque Más que a la defensa Creo que podemos hacer mucho daño Ejerciendo un poquito de presión Aquí y allá Porque esto Con dos unidades Lo aguantamos de sobra Sandwich Ahí, ahí, ahí Te quiero Ahí Tú de auxiliar Y esto marcha Esto por el momento marcha Pero voy a necesitar refuerzos ahí Pero bueno Por eso están los piqueros Voy a ejercer más presión En esta zona Todo depende también De dónde vayan sus caballos Pero Aquí ya los piqueros En el momento adecuado Perfecto Igual necesito más gente Aquí en vez de aquí Aquí estamos empujando bien Vamos a enviar a los hostiladores ahí Piqueros, por favor Ataquen Les cuesta un rato Ya se pondrán bien Si destruimos a estos rápido Se la puedo liar muchísimo Los peltastas no los quiero enviar Porque tampoco tienen mucha moral Ah, ahí se están retirando unos Mal, 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 mal No, me voy a atacar Porque parece que no me hacen Ni puñetero caso, si no Nada, la falta de moral Es bastante, bastante loca Tendría que estar retrocediendo ahora Mierda Vamos a retroceder Poco a poco Estos están bien Es estos de aquí Que quiero que retroceda Un poquitín Nada, tío Falanges ¿Qué es para que sales de la maldita plaza? ¿Te confías, tío? Innecesariamente Innecesariamente ¡Ugh! Putos carros, tío Moríos Carros asquerosos Me estáis jodiendo No, no vamos a poder ganar Esos carros Nos han finiquitado Bastante, bastante bien Rip A ver si me hago al general La esperanza ahora mismo No se muere, tío Igual el problema es que son muchos carros Para una guardia personal ¿No? Joder Los han bufado Joder si los han bufado Los han bufado muchísimo Bueno Hicimos pupa Y Lo más importante Este ejército Es el que se tiene que Preocupar de nuestro ejército Y mirad lo que les queda Que los dioses tengan que ver este día Mirad lo que les queda 1500 Buena suerte Aunque en sigo Vamos a poner destruir seguramente La mayoría Pero esto nos da tiempo Que es lo importante ¿Qué es lo importante?